¿Qué le deja su experiencia en Perú en Íntigas? Bueno, importante salir del país, importante hacerse conocer, para el bienestar de uno como jugador, para tu economía y importante, se nos dio para nosotros que veníamos trabajando fuerte acá en Tunja y muchas gracias, como te digo, siempre por la oportunidad que se brindó acá y vamos a ver ahorita, darlo todo para este torneo, salí campeones De pronto, allá yo estuve visitando la página, pronto ya, solo estaba consolidado, estaba un arquero larga no se le dio mucho la oportunidad de mostrar sus reales condiciones en Perú Bueno, tuve la oportunidad, lastimosamente arrancó el torneo y no nos llegó el transfer de aquí, de Patriotas no lo mandaron para las primeras fechas después ya cogí continuidad y arranqué a tapar el torneo lastimosamente sacaron al profe que me había llevado, el profe Chipe Torres de ahí llegó el profe Peineito Espina, que era el que había trabajado en Solante ya tuvo la oportunidad de tapar y yo de esperar después ya cuando lo expulsaron a él en las finales, ya tuve la oportunidad otra vez de volver a jugar pero pues, no era lo que se esperaba, pero como te digo, se jugó, se dio a conocer uno que era lo que queríamos ¿Usted pudo estar pendiente en Perú de la campaña de Patriotas del año anterior? Sí, gracias a Dios, pues, allá entraba el Canal 13 y pues tuve la oportunidad de seguirlos por varios partidos por medio también de la página que manejas y lastimosamente, pero, no sé, se hizo una excelente campaña, un excelente torneo pero pues en el último partido no se tuvo el resultado que querían ¿Qué esperan este año anterior? Bueno, ahorita que me doy cuenta que están trayendo jugadores así, que nos falta todavía nos falta que llegue más gente lo que siempre esperamos, compadre, es pelear las finales, pelear el torneo y queremos salir campeones Bueno, Carlos, que se le den las cosas una vez más aquí en Patriotas Bueno, muchas gracias y que estén bien